24 años han pasado desde que se estrenó la primera temporada de los Power Rangers Y este 2017 estamos por presenciar uno de los mayores aciertos en esta franquicia Dirigida por Dinis Rallit, un joven director sudafricano Y protagonizada por un cast relativamente desconocido Conformado por Dacren Montgomery Naomi Scott RJ Siler Ludie Lin Y Becky G Llega este 24 de marzo uno de los remakes más esperados del año No podemos dejar fuera la otra parte del cast Que sorprendió a todos Bill Hader como Alpha 5 Y las sorpresas más grandes fueron Elizabeth Banks como Rita Repulsa Y Brian Cranston como Zordon Todo empieza cuando 5 adolescentes ordinarios Tiene que convertirse en algo realmente extraordinario Cuando se enteran que Angel Grove, la pequeña ciudad en donde viven Y el mundo Está a punto de ser destruido por una amenaza alienígena Elegidos por el destino se dan cuenta rápidamente que son los únicos que pueden salvar al planeta Pero para poder lograrlo tendrán que poner a un lado sus problemas como adolescentes Todo esto antes de que sea demasiado tarde para poderse convertir en los Power Rangers En lo que va del año hemos reseñado varias películas que no han cumplido con nuestras expectativas Y esta sin lugar a dudas es un gran reinicio para una franquicia de superhéroes Con la que hemos crecido un sinfín de generaciones Este film es todo lo que podríamos desear de una película de los Power Rangers Es divertida, llena de acción y tiene todo eso que nos enamoró de la serie televisiva cuando éramos niños Pero todo esto completamente modernizado Todo parece indicar que el director creció viendo a los Rangers La película es una película hecha de un fan para todos los fans La parte que nos dejó con un gran sabor de boca fue el prólogo En el cual se toca por primera vez profundamente el origen de Zordon y de Rita Repulsa Le tenemos que dar una mención honorífica a la actuación de Elizabeth Banks como Rita Repulsa En verdad siente su maldad y es la actriz que más se creyó su papel A pesar de ser todo lo que esperábamos de una película de los Power Rangers Solo tenemos unas pequeñas quejas El director pasa gran parte de la película intentando introducir a todos los personajes Y eso nos deja muy poco tiempo para el tercer acto En momentos la película tiene tanto drama adolescente que se pierde un poco la esencia de los Rangers La verdad nos hubiera gustado ver más peleas con los Swords Y los Rangers versus esos monstruos que por primera vez no tienen uno de esos disfraces tan ridículos En lugar de tanto drama adolescente Seguro llamará la atención que la película toca el tema del autismo Y por otro lado una de las Rangers nos hace pensar que nadie la entiende por sus preferencias sexuales Hay una parte ridícula de la película en la cual el exceso del Product Placement es realmente molesto Por momentos llegamos a creer que Krispy Kreme pagó por completo esta película Y por último Naomi Scott, la actriz que interpreta a Kimberly, la Pink Ranger Toda la película se la pasa con una cara de sufrimiento que no pudimos con ella Sin pretender spoilerear, la película tiene apariciones especiales Y una escena post créditos que los hará emocionarse hasta lo más profundo de su ser Todo parece indicar que no será la última vez que veremos a estos nuevos Power Rangers Así que amigos, nosotros le vamos a dar manita arriba a esta película Sin lugar a dudas esta película cautivará a un nuevo público Y ver renacer una de las franquicias más queridas de la historia de la televisión de este planeta Es verdaderamente sensacional No se pueden perder esta película, es realmente divertida Juega completamente con nuestra nostalgia Y es el primer gran acierto de este 2017 Así que amigos, si ustedes están esperando este 24 de marzo para ir corriendo a ver esta película Por favor déjenos en los comentarios que les pareció Recuerden que esto es SubaLayLugar Mi nombre es Peter, suscríbanse a este canal Compartan este video, síganos en todas nuestras redes sociales Y esto es todo por hoy, ¡Adiós!